Santo Evangelio, viernes 26 de diciembre de 2014 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 10, versículo del 17 al 22 Tened cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Seréis conducidos por mi causa ante los gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos y ante los paganos. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis sobre cómo debéis de hablar o qué debéis de decir, porque en aquel momento se os sugerirá lo que debéis decir. Pues no sois vosotros los que habláis, es el espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos os aborrecerán por causa mía, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Habla del Señor Salmo 23 ¡Gracias!